¿Qué tal raza? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión, nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar cómo terminar rápidamente lo que es esta misión que pone mata a 5 enemigos con M4 en Battle Royale, que es de la nueva temporada 13 que pone usa tu creatividad. Disculpen que voy a ir pasando un carro ahí, pero siempre que tengo que grabar, siempre que tengo que hacer un maldito tutorial, se le suele pasar estas cosas viejo, pero bueno. Güey, ¿cómo la riegan güey? La neta, pero en fin. Dice, mata a 5 enemigos con M4 en Battle Royale. Pues yo te voy a enseñar un truquillo, lo cual tú lo vas a hacer rápidamente y te voy a explicar qué es lo que tú tienes que hacer para que hagas rápido, porque tú sabes que en el mapa de Battle Royale es muy muy difícil conseguir un M4 en drops, o sea, este, looteando, perdón, en loots, looteando casas, es difícil de conseguir. Entonces yo aquí te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer. Y de esto, de hecho, nos va a servir para las demás misiones. Pero lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir a Battle Royale. Ya estando aquí en Battle Royale, raza, nos vamos a ir a la opción de armamento. Aquí en armamento tenemos a esta opción que pone 5. O sea, esta opción es personalizada. Nos da opción de tener 5 armas personalizadas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo la M4. Por ejemplo, pues tú seleccionas cualquiera de estos números. Yo, en mi caso, me voy en el 3. Opción de asalto y nos ponemos el arma M4. La equipamos, ya que la tengamos equipada. Lo siguiente que hay que hacer es de que nos vamos a ir a armero. Y pues ustedes le ponen aquí cualquier cosa que ustedes hacen ahí. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es de que, estando ahí en armero, después de eso nos vamos a ir a aquella opción de mostrar en BR. ¿Sí? La activamos para que se nos actualice todo. Damos para atrás y listo. Ya lo vamos a tener. Lo que hay que hacer, lo siguiente que hay que hacer, es entrar a una partida Battle Royale. Ya que estés, aquí te va la explicación. Ya que estés dentro de la partida Battle Royale, raza. Bien, raza. ¿Se acuerdan que les dije que hay que esperar a que aviente el helicóptero o el avión en el drop? Mira, ya cayó el drop. Entonces, lo que hay que hacer es ir a por el drop. Porque nosotros ya habíamos puesto el arma en personalizados. Entonces, vamos a por el drop. Y lo siguiente que vamos a hacer es que, estando en el drop, nos vamos a ir a aquí a la opción que pone Arsenal. Aquí en Arsenal nos ponen las 5. ¿Te acuerdas que allá anteriormente eran 5 armas que nosotros podíamos poner? Pues seleccionamos nosotros la M4 y nos la pone. Seleccionando la M4 y nos la pone. Y de ahí, pues vamos a ir a matar a los 5 jugadores. Mira, por ejemplo, aquí viene uno. Y me lo mato, me lo mato, me lo mato, me lo mato. Y ya de cuenta que me contaría uno. Pero como yo ya terminé la misión, pues ya no puedo. Pero eso es lo que básicamente tú tienes que hacer. Ya sabes, si lo usó, apóyame con un like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!